si tenés la gonza salí y entra el juego de la partida no juego completo ya no ¿y quién me va a matar? ay shit me va a ver sin duda de nada sin duda de nada que la estoy distrayendo pero van todos para ver te ayudo no hay tiempo para morir no veo imposible humo tomen 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 déjenlo para después mira estoy tomado estoy tomado estoy tomado voy 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 ahí se tiró un anti-aerío en la mitad perdón pero estaba muy cerca tranquilo tranquilo por la toda la mierda y con un anti-aerío hay una diana por la derecha escondida eh cuidado voy con la granada de la china eh atento ¿me escucharon? sí ahí ya está funcionando el anti-aerío papi granada del punto granada del punto tú por atrás granada del punto entra entra un miro entra un miro entra un miro ya tenía un miro ya tenía un miro ya tenía un miro ya tenía un miro guarda la granada entra un miro tranquilo cabeza fría granada del punto granada del punto granada del punto hay un Mosse con la espalda granada del punto granada del punto sacan el humo por favor entra Mosse al punto voy tengo la espalda tengo la espalda granada del punto granada del punto granada del punto granada del punto una suerte tiro una granada y me mato boludo Roy vení te inyecto listo mira en esta situación bien perro cuyo siempre en este mapa en esta situación cualquier cosa la cambio a ver estoy en el lado vamos a guardarte Roy guardarte Roy y a todos cuatro aquí es el otro vamos a ver bien se ve ahora va a tener una otra Roy que había ah toma el B vamos a ver y tu? hay dos bots boludo ellos van el B hoy corranse que tiro en landau no tiro nada para usted? si se ve mandale a la salida vino una Roy también me puse escudo humano uuuh todo este escombro boludo hay que sacar la mierda y está ojo de acá para atrás Roy voy para el otro lado conmigo ojo la ojo ojo este putito voy contigo bro vuelven todo a B vuelven todo a B ahí mira ahí mira acá avisa nena no hay nada no hay nada por ahora no no hay nada van a ver uno para B ay auxilio corre 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 voy vim tranquilo elak no desocupemos ningún punto eh hasta que avise hay uno tirando granada en izquierda ojo ojo el landau que tiro chao esa 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 es el maldito que es el maldito hay un maldito es el maldito el maldito no puedo entrar ni del frente dónde estas qué? no puedo entrar ya está ya está no porque hay muchos hombro en la escalera Ya, dormí Uh, me la puso Adeléntese, eh Ah, me parece que Sí, sí Por atrás de nuestro viene una S Rápido al B, ahí voy al B yo Está lleno de explosivos, eh Ahí está lleno de explosivos, sí Bueno, vale Adelántese, adelante No, puedo adelantar mucho que sí, bien No hay nada en el B No hay nada Quince segundos Vamos, en los dos círculos, veo mucho en el B Acá estoy bien, A Solo B Bien, A B Si me raspa una astilla, muero Voy a limpiar las cajas Uy, casi creo que no hay nada Me salió caro defender al líder Terminé por el mapa ¿Qué pasó, boludo? Apareció un Charon Madre mía Charon por la falda, no podía inyectar Pero de inyectar te apuntaba y no te circulaba No, boludo No, boludo Bochila Tamo, 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 tamo Ok, ok Ok China de nuevo Quiero con Charon Mientras vea que puedo Uh, me asusté con el Charon tuyo, boludo, cambié el arma Yo, por favor Sí, yo tengo una cara a la izquierda No es China No tiene, nada Uh, qué boludo Ahí tenemos un antiderio mío en cada lado Uno al lado de derecha De izquierda, perdón De izquierda Paso 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 otra vez Paso otra vez Paso otra vez Desactivan esta mina Granada Granada, eh Voy, voy Guarda, guarda Casi lo vuelo a... Izquierda de nuevo Izquierda de nuevo Uh Hicieron Uh, hicieron cualquiera Una derecha, una derecha Cuidado China de derecha Tengo, tengo, tengo La voy a limpiar acá Guarda No, me guardan con mi antiderio, boludo Me guardan con mi antiderio No, me guardan con mi antiderio Guarda con el cohete ducho Bueno, ¿cómo va? Bueno, bueno muchacho, bueno Bueno ¿Qué tal, man? ¿Para dónde va, me dijiste? ¿Para el lado del tanque del medio? Para el playón, para el playón Para acá, seguime No, me equivoqué, boludo, sorry Bueno, no, no Eso no me haría el pedo Hay un bot ¿Y el antiderio? Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a ir a ver Uh Miramos Vamos a ver Me mató un bot, boludo Me mató un bot, boludo Sí, lo han dado Uh Me están siguiendo a mí Miramos No desarmemos No desarmemos Corral de roll Corral de roll Ahí va Te cabió Me ve El cabía, le cabía Uh, mirá todas las mure que nos tiraron, boludo Estoy solo de la izquierda Si alguien me quiere acompañar Así no estoy solo Me voy Es mejor ir para la izquierda Que irme a la basura Que para allá Sí, si me iban a tirar Bastante Si no, mejor Porque estaba tirando Ah, ahí está Está bien Tenemos uno en la base Tenemos uno en la base ¡Ojo, Bons! Hay un J.B. con arma largo Guarda, eh Hay una china en la base Ojo, ojo, ojo Buena, Roby Yo no me crucé a nadie todavía, boludo No sé qué está pasando No sé qué pasa Ahí hay un charo Esperá Hay un charo, boludo Literal, no maté a nadie, ¿no? Guarda, 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 guarda Retrocede, Gonza Eso Guarda, guarda ¿Está en el charo? Oh, Iñub, me está parado en una Laymo Iñub, le digo yo ¿Qué te parece, Gonza? Acá estoy, acá estoy, acá estoy Estamos rodeados de mí, ¿no? Sí, sí Mi vida es así De siempre Vamos, muévelo Va, yo voy a estar cerca, me voy a estar cerca Pachín ¿Alguna que eres? Vayan por la derecha Con las mujeres El tiro murió, ojo No se metan Pacharon ahí ¿Lo ves? Sí Sí Cómame, 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 cómame Flotazo, olete No me salto, boludo Sacale el sniper, guachín Si, ahí lo saco, ahí lo saco Tengo el tiro 20 Igual, como bien, mantenemos la distancia, la ventaja Atreví de mierda Cómo bien, tío No me salto No me salto Ahí alrededor del camioncito está lleno de misiles, Gonza Listo Bien Toma, boludo, 4 a 0 I wanna taste the pain I think I'm seeing all gray Two bullets in a gun One shot to the head I need a blank space Cause everything is a threat But I never back down Man, I'd rather be a...